El sábado y el domingo se realizó la primera feria del artesano, oiga, qué interesante. El ayuntamiento, en coordinación con el grupo morelense Artesanos AMAR, organizaron esta primera feria. Sí, fue este sábado y domingo en la cancha techada del Zócalo Municipal. Los visitantes pudieron encontrar guaraches de piel, muñecas tejidas, mezcal, sombreros, pulseras tejidas, además de molcajetes y figuras elaboradas en piedra, entre muchas artesanías más. Y además estuvieron premios artesanos, premios nacionales. A ver, por ahí aparecen en estas imágenes y vea usted la amplia variedad que hubo, todas las piezas de muy buena calidad. Mire, aquí está, ese es uno de los artesanos que obtuvo, y este es parte de su obra, es el que obtuvo un premio nacional, lo que no tome nota es de dónde lo ganó. Este es otro premio nacional que hace figuras con alambre, maravillosas, extraordinarias, algunas exquisitas. Ganó también un premio nacional este hombre. Así es que muy interesante la feria del artesano. Si usted no fue, pues lástima se la perdió, pero de que estuvo magnífica, sin duda ninguna. Así fue. Así es que también me encontré por ahí, Janet. Ayer estuve ahí, un puesto de café de Tatsco. Así se llama, café de Tatsco. Dije, ay, café en Tatsco. Ay, si el café no se da en Guerrero. Dijo, ¿cómo de que no? Dijo, ahí tenemos uno de los mejores cafés. Es más, ahí está, mire, se llama Tatscafé. Tatscafé. Tatscafé dice que ya está exportando a los Estados Unidos, que todos quedaron encantados con su café. Prometió venir aquí el miércoles a ver si es cierto que llega para, porque ya no tenía café. Se le acabó. Se fue todo, todo se vendió. Así es que más que interesante lo que ofrecieron los artesanos. Aquí también este de chocolate, hasta nos dio la prueba. Llévense ahí 500 tablillas para que hagan un chocolate en este Día de Muertos, que se apetece. Ah, también había una persona que hace pan de muerto. Así es que más que fabulosa esta expo artesanal, las personas que fueron, pues pudieron consumir lo nuestro. Ni se diga el mezcal, ¿verdad? Que ahí estaban ahí dos, tres puestos de mezcal, mezcal saborizado, cremas de mezcal. Muy bien, muy bien, esta primera feria del artesano. Y ahí se anunció que vienen los recorridos por la noche, en los lugares de miedo. Así es que aquí la producción atenta para ver que nos diga dónde van a ser los recorridos que se van a realizar en Tlaquiltenango. ¿Cuántas leyendas no habrá ahí? En la hacienda de Ixtoluca. Por ejemplo. Luego podría ser. Sí, en la hacienda de Ixtoluca, ahí en el ex convento, en el ex convento. ¿En la zona arqueológica también podría ser? En la zona arqueológica, pues más o menos, pero habrá que revisar con detalle dónde se van a realizar estos recorridos en el tranvía turístico. Aquí se los vamos a dar a conocer con motivo justamente de los Días de Muertos.